Bueno, vamos a empezar con un pequeño video, que es un caso de referencia de uno de nuestros clientes. Es un gran aliado, no solo para lo que hacemos hoy en día, como Cosmeco, Manquila, Pareba, sino también para nuestros planes de crecimiento. Yo no me imagino una empresa de la manufactura, como en el caso de nuestro, cosmética, sin un sistema ERP. Simplemente para mí sería como imposible que esa empresa subsistiera o pudiera nacer siquiera. Cosmeco es una empresa de nueva creación, maquiladora cosmética, que le da servicio a clientes locales. Entonces, pertenecemos al grupo Fareba. Fareba es un grupo multinacional que factura alrededor de... ...el contenido. Al final les voy a dar un canal de YouTube para que puedan revisar los videos de casos de éxito que tenemos con muchos clientes. Entonces, bueno, primero empecemos con la presentación. Primero, ¿quiénes somos? Cuesta... Perdón, ya son demasiadas presentaciones entre días. Cuesta un poco de trabajo el TOTUS. De repente se pronuncia TOTUS. TOTUS es TOTUS en latín. TOTUS es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado brasileño. Y, ¿quiénes somos? Somos una de las empresas mayores de software ERP en el mundo. Y somos el proveedor número uno de software de negocios en América Latina. Por nivel de ventas, somos el más grande que hay en América Latina. Y uno de los líderes en la industria de tecnología en América Latina. ¿Cómo está estructurado el TOTUS? El modelo de negocio que nosotros tenemos está basado en el tema de los canales. En algún momento decían, bueno, si les interesa tanto un país, ¿por qué no llegar directamente con una sucursal de TOTUS? El modelo de TOTUS no funciona así. Y se ve desde nuestro país base, que es Brasil. ¿Cómo estamos estructurados? No, no apunten la pantalla. ¿Cómo estamos estructurados en Brasil? Tenemos cinco sucursales, que son oficinas propias en las principales ciudades. Sao Paulo, Río, Belo Horizonte, Brasilia. Pero tenemos 50 franquicias. Franquicias es el nivel máximo de un canal al que llega el canal. En este momento ya pasa a tener un nombre TOTUS. Ha funcionado como si fuera una sucursal de TOTUS, pero es un tercero. Esas franquicias tienen un tema de exclusividad por un territorio. Entonces, son los dueños de un territorio o un mercado dentro de un territorio, una industria en particular dentro de un territorio. Debajo de ellos tenemos todos lo que son los distribuidores, los puntitos verdes que se ven. Más de 200 distribuidores TOTUS en toda la región en Brasil. Y en Brasil comenzamos al revés de cómo se empieza en el mercado de software. Empezamos por todo lo que son las pymes. Tenemos arriba de 28 mil clientes en Brasil. Y después, con el crecimiento de TOTUS y con la fama que tenemos en el país, las grandes empresas comenzaron a pedir nuestras soluciones. Entonces, en ese momento se creó la división private para atender a esas grandes cuentas. Y además cuentas que tienen, por ejemplo, empresas brasileñas con presencia global. Tenemos nueve centros de desarrollo en el país. En Brasil, para diferentes industrias. Cada uno de los centros está especializado en una industria en particular. Por ejemplo, tenemos segmentos que son muy importantes en TOTUS. Construcción y proyectos, agroindustria. Entonces, toda la parte financiera, marketing, toda la parte de servicios, el soporte, lo hacemos de forma remota. Pero nuestro modelo de negocios en el país es a través de operación de canales. Tenemos dos canales ya establecidos, son dos empresas que tienen ya tiempo en Ecuador. Uno es Free Risk y el otro es Cardoso y Cardoso. Vamos a hablar un poco del perfil de ambas empresas. Free Risk es una empresa que se dedica a soluciones digitales. Uno de sus principales nichos de negocio es la parte de factura electrónica. Ellos hacen toda la parte de factura electrónica de acuerdo a los requerimientos del país. También mueven soluciones de business intelligence. Entonces, es un partner que nos está apoyando mucho en la expansión de nuestra presencia en el país, de dar soporte a los clientes locales. Y el otro es Cardoso y Cardoso. Es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado. Tiene una presencia fuerte en Ecuador. Y ellos están especializados en consultoría estratégica, consultoría de sistemas. Han hecho implementaciones de muchas soluciones de ERP. Entonces, son las dos empresas que... Uno de nosotros, cuando éramos niños, era el equipo de sonido en la casa, no lo toques porque se descompone. Hoy cualquier niño a los 5 años maneja el teléfono, el iPad, el equipo de sonido, lo que sea, de forma totalmente natural. Entonces, el cómo va a la tecnología cambió. Y esa misma generación ha hecho que las soluciones de negocios cambien. ¿Por qué? Cuando yo empecé a trabajar, el estar trabajando con una solución de software implicaba que yo estaba sentado en una oficina en frente de una PC. Pues la gente no trabaja en una oficina en una PC. Lo que quiere es poder tu guía, como cara al cliente, debe de estar en un ambiente diferente. En algo que le llamamos fluir. Fluir es fluido en portugués. Y lo que queremos expresar con eso es, es el medio de contacto con las soluciones de software que le permiten a la gente tener más fluidez en cómo labora en la solución. Y vamos a hablar más del tema. Fluir es una plataforma de negocios. Esa plataforma tiene diferentes componentes. Cada uno de esos componentes le llamamos cards, como tarjetas. Cada una de esas tarjetas tiene una funcionalidad particular que es complementaria con las demás. Una de las ventajas de negocio que nosotros tenemos es que, aunque la solución es completa e integrada, no es obligatorio tener que usar todo de nosotros, a diferencia de muchos competidores. Si yo ya tengo una solución de ESB, de un voz de integración, puedo seguirlo utilizando. No necesito cambiar todo. Ahora vamos viendo los componentes. La parte de Identity es el control de las identidades del usuario. ¿Qué son las identidades del usuario? Por ejemplo, cualquiera de ustedes, cuántos sistemas, cuántas cuentas de correo, sistemas internos, sistemas de banco, utilizan en una semana. ¿Diez, veinte? Yo tengo una solución adentro del celular, solo para administrar usuarios y contraseñas. Entonces, cuando nosotros vemos cómo vamos pasando por la vida, por ejemplo, viajeros frecuentes, pues puede ser que tenga de cuatro o cinco aerolíneas, y de cuatro o cinco cadenas de hoteles, y de coches, y una cuenta de banco, y tarjetas de crédito, y suscripciones a un periódico, a un canal de noticias. Entonces, cuando yo volteo y veo la cantidad de usuarios, de identidades que tengo en sistemas, se vuelve una locura administrarlo, ¿no? Hay gente que dice, pongo el mismo usuario y contraseña en todos lados. El día que te pescan una, te vacían la cuenta de banco, ¿no? Este, entonces no es buena idea. Lo que nosotros hacemos es que, en el control de identidades, Fluid lo que permite es que yo, dentro de Fluid, administre mis identidades de todos los demás sistemas. Entonces, yo me firmo a un solo sistema, y a través de un portal, activo cualquier otro sistema que requiera entrar. Pueden ser sistemas corporativos, pueden ser Facebook, LinkedIn, cualquier cuenta de correo. Pero yo, desde un portal, cuando ya estoy firmado, activo cualquier sistema sin necesidad de tener que estar metiendo contraseñas. Ese es el control de identidades.